En la escuela poblana, ahí se encuentran el semáforo de las escuelas. Yo les pido que también estén consultando. ¿Por qué? Porque se va alimentando en cuanto se tienen los dictámenes de protección civil. Para que ya sepan las escuelas cuándo están en posibilidades de regresar a clases. Sí les pido que nos tengan paciencia. Hoy pasa el derreo a la escuela, por ejemplo. ¿Cuándo tenemos el dictamen? ¿Cuándo podemos regresar a la escuela? Cuando ya esté publicada en la página de la secretaría y cuando el director ya tenga en su poder el pegote que acredita a la escuela como escuela segura. Leonor Popocal Gutiérrez, titular del Acordia 16 de Atlixco, señaló que se deben seguir con los procedimientos necesarios para que se estén dando las reincorporaciones a los centros educativos de la región, pues deben existir las condiciones necesarias para su regreso, así como el dictamen certificado y expedido por la SEP y Protección Civil. Es tardado el procedimiento. Además, yo les diría, por ejemplo, una visita de un derreo lleva aproximadamente de tres a cinco horas. Entonces, es complicado decir, en dos días vamos a cubrir todas las escuelas de un municipio. ¿Por qué? Porque justamente tiene que llevar un trabajo específico del especialista. Entonces, esto lleva tiempo. Los directores no siempre tienen la posibilidad de informarles a los padres de familia. En ese sentido, Leonor Popocal subrayó que el regreso a clases se dará de manera paulatina con las instalaciones adecuadas, pero sobre todo aptas para funcionar. Después se estarán reubicando las escuelas que no estén al 100% y las que estén más dañadas, se estarán presentando los alumnos y estudiantes en los espacios que se hayan decidido y puedan tomar sus clases de manera adecuada y segura. La mayoría de las escuelas que han reiniciado clases son escuelas particulares que han cubierto con estos requisitos. Si hay escuelas particulares que no cubren los requisitos, no están funcionando y esto es para tranquilidad de los padres de familia. Ellos tienen un procedimiento igual, pero desde fuera. ¿A qué me refiero? Todas las escuelas, para poder tener el dictamen de protección civil del Estado, tuvieron que ser revisadas por un DREO. Nada más que a diferencia de las escuelas públicas, al DREO quien lo está pagando es la Secretaría de Educación Pública a través de diferentes financiamientos. En las escuelas privadas, quien lo está pagando, lo está pagando la misma escuela. Por último, la titular del Acorde 16 señaló que se tienen ocho brigadas que están trabajando en escuelas de todo el municipio de Atlixco, además de 20 brigadas laborando en toda la región, cubriéndose siete municipios que comprende el Acorde. Por lo que señaló que se ha estado realizando un gran esfuerzo por parte de la SEP para que se tenga un buen número de directores responsables de obras y estén revisando las escuelas afectadas.